Cuando yo empecé a pintar grafiti, era muy típico de pintar letras o bombas, pero siempre con esa tendencia de quererlo hacer como en Nueva York o como en Los Ángeles. Y de repente pintabas un buen grafiti y la gente del barrio decía, ah, órale, qué espectacular, pero pareciera como si lo hubieran venido a hacer a alguien de Nueva York. Y siempre creían que esas cosas solo las podían hacer bien los extranjeros. Y bueno, te das cuenta cómo funcionan todas estas tipo de mensajes subliminales. Los niños prefieren comer hamburguesas y no tamales, porque tamales es para nacos y hamburguesas es cool. O no quieren tomar agua de sandía o de tamarindo o algo así, porque la Coca-Cola es lo in. Y a raíz de eso yo también quise ya transformar mi gráfica, a dejar de hacer producir como letras y toda esa influencia más norteamericana sobre lo que yo estaba haciendo. Y empecé a retomar mi propia cultura y a plasmar. Me gusta mucho utilizar patrones, símbolos, del color, texturas de textiles, de bordados, de los huipiles, las artesanías. También retomo eso como fragmentos de leyendas prehispánicas y animales de ese entonces que eran como dioses. Y trato como si estuvieras ilustrando ciertos párrafos de ciertas historias. Puedo llegar a un lugar y hacer lo que quiera, pero al final pues yo me voy y la gente se queda ahí. Entonces siempre trato de tener en cuenta eso y que no sea algo que invada, sino que también ellos lo aprecian y lo cuiden. ¡Gracias!